Música para tus sentidos Música para tus sentidos DJ The Mix Todos llegaron a bailar el meneíto 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 Ya soltete para los lados Alza los brazos Tu cinturita mueve, tu cinturita nena Tu cinturita mueve, tu cinturita eso Tu cinturita mueve, tu cinturita nena Tu cinturita mueve, tu cinturita eso Solo bailando a bailar el meneíto 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 Todos en Texas, no están bailando, en todo México, no bailan ya De Yucatán, hasta Tijuana, de Monterrey a Mazatlán Tu cinturita mueve, tu cinturita nena, tu cinturita mueve, tu cinturita eso Tu cinturita mueve, tu cinturita nena, tu cinturita mueve, tu cinturita eso Y ahora, bailando Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si tú me dejé el lado, en todas partes, estás tú En una rosa, estás, sin nada de mirar, estás ¿Cómo, cómo, cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Besando la cruz, estás, rezando una oración, estás ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Ey! Ando bien, maestro Ya me di, ya me di Ya me di, pues doctor, muy en serio, que de kilos ya estoy pasadito No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito Con licor, este olor, el trescientos, el antojo casi me domina Y pa' colmo, mi piel chaparrita, con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo, mi piel chaparrita, con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te grite un chicharrón, un pedazo de jamón, o prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso, un chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Si te has ido con melón, yo te me pones que un dueño de gordito No, muchas gracias, pero no, que el doctor ya no reno, que me pones tu cinturón Es que me sube el colesterol, mi amorcito Es que me sube el colesterol, mamacita Es que me sube el colesterol, mi chaparrita Es que me sube el colesterol, mi cuchundita Que sube el golecero Háganle una regla, Juana Porque ya empezaba a bailar Esa, 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 esa morena cubana No va a ser hasta sudar Bailes con el montón, la pura sabrosura Puede tener a Cristo, si es que me la cura Correte bailando, te derrena donde quiera Por esa gracia, con que mueves tus caderas Bailes como Juana la cubana, Juana la cubana Fue criado como dos demás Tu hermano dura con severidad Nunca opinó Cuando creces para estudiar La misma cosa que tu papá Óyelo bien Tendrás que ser Un gran varón Al extranjero se fue Simón De cuando en casa se le olvidó Aquel sermón Cambió la forma de caminar Estaba jugando a la bestia de un calderón Cuenta la gente que un viejo papá Va a visitarlo sin avisar Vaya que no Una mujer le habló al pasar Le digo, hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces Yo soy Simón Simón tu hijo El gran varón Tú, 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 tú Cumbres tu sabor Vamos, mierda Esta noche yo voy a rondar Tu casa Para ver si dejas claridad te veo Con este pliquete te pones mi muchacha Haces poner de punta todo mi cabello Esta noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasar de punta y con mi troca nueva Con mi sombrero de ganarte medio lado Y acompañado de mi chucho de cerveza Ojalá, ojalá, ojalá Ojalá te animes a tirar un ruto contigo Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te animes y te arrasa un poco el miedo Si hay una chela nos echemos el domingo Ojalá te animes a tirar un ruto contigo Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te animes y te arrasa un poco el miedo Si hay una chela nos echemos el domingo Ándale, huejita, no te quito Hora, porque son invasos que te quieren abranzar Ándale, güerito, lo cargas de rodar Si no, no, yo también te voy a salir, te ronda Y llegó la cumbia Toda la gente con las palmas arriba Con los hijos Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito, ese botecito Es para gozar la vida Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena ese botecito Mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito Es un botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gozemos los humanos Ese botecito que Dios te dio Es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gozemos los humanos Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena, ese botecito, ese botecito, ese botecito Bailamos, nena Para la música, loco, palmas arriba Porque mierda no hace palmas, carajo Toda la banda ya está bien prendida Bailando, bailando con la mano arriba Ahora conmigo tienen que sonrar La palma, la palma para disfrutar Morena, morena, morena ¿Cómo está tu cúculo? Estamos en Cuculandia Qué lindo es tu cúculo Estamos en Cuculandia Redacto a ti Qué lindo es tu cúculo Cuando me vas al tacón Y te toca por detrás Se me suelta el corazón Y te quiero más y más, más, más No me gasto de mirar Pero quisiera tocar Ándate, no seas malita Yo quiero una tocaíta, ahí, ahí, ahí Qué lindo es tu cúculo Bonito cúculo Redacto y suavecito Responsable está tu cúculo Uno, dos, tres, cuatro Música para tus sentidos Música para tus sentidos DJ Y ya, 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 ¡Gracias!